Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, what's up y me del día de hoy estamos aquí en Fortnite, temporada 4 capítulo número 2, listos para hacer los desafíos por fin del señor Groot He estado tratando de subir lo máximo que puedo niveles, ya soy nivel 47, estamos jugando todos los días a tope para traerle aquí los desafíos Para que cuando ustedes lleguen a estos niveles puedan tener por fin todas sus habilidades, sus bailes, sus mejoras en todos sus personajes de Marvel Así que pues recuerda dejar tu pedazo de like, suscribirte si es que no lo estás y activar la campanita de notificaciones para que estemos siempre ahí al tanto con todos ustedes Recuerden que en el canal tenemos básicamente absolutamente todas las misiones de los héroes de Marvel del pase de batalla De momento voy hasta Groot, ya hicimos los de Thor, ya hicimos los de She-Hulk y ahorita toca hacer los del buen Groot y así iremos poco a poco Así que si tú quieres revisar pues ya sea de tus superhéroes favoritos anteriormente mencionados puedes revisar el canal Y ahorita es el momento de Groot y futuramente será de Tormenta, de Mystic, de Iron Man así que recuerda como siempre estar aquí en el canal atento También recuerda que para que subamos la experiencia ya tenemos una guía completamente hecha en este canal Así que si tú quieres saber la guía para obtener tu experiencia sobrecargada, cómo subir la experiencia más rápido También tenemos la guía de todos los pescados que hay en el mapa de Fortnite Tenemos muchas cosas más para todos ustedes así que ahí los estaremos invitando a todos ustedes Y en esta ocasión por aquí tenemos este bonito desafío de Groot que de hecho casualmente solamente son dos Aunque recordemos que también el desafío de obtener la plantita de Groot que tiene en la espalda También recuerda que es un desafío aparte y también lo tenemos subido ya en este canal para que lo puedas ir a hacer fácilmente Entonces aquí básicamente tenemos que buscar lo que es una semilla o plantar una semilla en una isla con forma de corazón La cual está impresionantemente pequeña o sea es una isla súper diminuta De hecho cuando leí el desafío jamás recordé haber visto una isla con forma de corazón De hecho me quedé preguntando en dónde está esa isla y está en lo que está muy cerca de Cetos Sagrados Está por aquí también muy cerca de lo que es Arenas Ardientes Y nos tenemos que ir a estas pequeñas islas y de hecho esta es la única que tiene un poco de forma de corazón Como se dan cuenta las otras por ejemplo esta también puede ser un poco engañosa de repente Pero estamos en esta que es la correcta y en la cuadrícula estamos exactamente en el A4 para que se acuerden bastante bien Y aquí estamos en la isla y como se dan cuenta aquí sale lo de plantar la semilla Se ve genial esto hay como una luz divina que viene literalmente desde el cielo Así que vamos a plantarla a ver qué hace a ver qué pasa Ok ojito ojito se acaba de plantar tal cual tal cual una planta o sea tal cual una planta Y no sabemos si aquí tal vez en algún futuro en el mapa vaya a pasar aquí alguna historia Esto crezca y pase no sé alguna nueva qué sé yo alguna nueva ubicación o pase algo con esta planta Lo vamos a estar teniendo ahí en cuenta y de cerca así que como siempre recuerda seguirnos en todas las redes sociales Dejo los links en la descripción recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram Como WhatsApp Gamer Así tal cual amigos Y WhatsApp Gamer YDT en TikTok Y si te quieres unir a Discord el link está en la descripción Ya que podrás encontrar ahí gente para jugar con nosotros todos los días Recuerda que también estamos en directo absolutamente todos, todos y cada uno de los días Así que nos vemos, cuídense y hasta la próxima hermanos Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.